¡Hey! ¿Cómo va? Hoy voy a hablarles de estas nuevas luces. ¿O es un flash? No, es una luz, pero con flash. ¿O un flash con LED? No, en realidad es un LED con flash. En fin, este nuevo Monolite híbrido de Godox. ¡Vamos con la intro! Volvemos con la sección de iluminación y en este caso voy a hacer el review del nuevo Monolite híbrido FB150 que mis amigos de Godox me enviaron para probar. Tengo que aclarar que este no es un review sponsoreado por Godox, sino que ellos me enviaron este equipo para probarlo y hacer este vídeo con la opinión sobre el producto. La característica más importante de este equipo es la maravillosa posibilidad de cambiar de luz continua a flash solo presionando un botón. ¿Esto hace que no necesites comprar un flash solo por comprar esta luz? Bueno... depende. A lo largo de este vídeo te iré contando en qué circunstancias es necesario y en cuáles no. Entonces, ¿Qué es un flash LED híbrido? Los flashes convencionales acumulan electricidad en un condensador. Cuando el condensador está lleno, la alta tensión llega a los extremos del flash emitiendo un destello. El tubo que compone el flash está lleno de un gas llamado oxeón. Entonces, la corriente que circula por el interior del tubo excita los átomos de xenón y el gas se ioniza. Es ahí cuando el destello se produce gracias a que los átomos del gas colisionan con los electrones. Entonces, este tipo de flash, vamos a llamarlo convencionales, cuentan con al menos una lámpara que solo emitirá destellos y al necesitar carga de este condensador, dependiendo de la potencia que pondremos en el flash, tardará más o menos tiempo en recargarse. Por lo que su tiempo de reciclado será mayor a medida que intentemos disparar con mayor potencia. ¿Qué significa esto? Que tardará más en estar preparado para disparar de nuevo. Es bastante simple. Las luces híbridas no utilizan lámparas incandescentes, sino que realizan una sobrecarga en el LED simulando así un destello de flash, por lo que al no necesitar recargar un condensador, su tiempo de reciclaje será menor y además no se perderá eficiencia cuando se dispare en altas velocidades en comparación de lo que son las luces tradicionales. El packaging en general está bastante bien y han mantenido los colores de la línea de los flashes. Dentro de la caja, ni bien abrimos el paquete, nos encontraremos con un pequeño papel de garantía en Gino, un papelito que no tengo idea que es y el manual de utilización que es bastante simple. Sigo sin entender por qué continúan haciendo packaging de Tergopoy. Pero bueno, en el interior nos encontraremos con un modificador, yo lo llamo budinera, aparentemente mucho mejor construido que la línea SL. Un control remoto muy parecido, si es que no es el mismo, que la línea SL y que funciona también con dos pilas. El cable de alimentación, que es un poco más ancho que los anteriores y la luz propiamente dicha. Mi primera impresión es que han cambiado considerablemente los materiales con los que han fabricado esta luz, a diferencia de la línea SL de Godox. Se siente tal vez más premium y bastante más pesado. Inclusive han cambiado la tapa protectora por una más angosta, semi-transparente y realmente mejor construida. Este es el kit completo que incluye la caja. También me han enviado un transmisor X2T para Nikon. El packaging es realmente malo. Incluye unos manuales y un plástico de los años 90. El material de construcción de este transmisor realmente no es el mejor. Tiene encendido, apagado, los botones de los canales, una entrada de alimentación y para la sincronización. La construcción de este Godox FB150 ha cambiado considerablemente con relación a la versión anterior. Bueno, a decir verdad, realmente el FB150 no es un reemplazo directo del SL 150. Aunque los dos Monolite son de 150 watts, la realidad es que el FB al contar con la opción de flash lo pone en una categoría diferente. Una donde realmente no hay competencia hasta ahora. Pero como les decía, la construcción de este Monolite ha cambiado mucho. El cuerpo es muchísimo más robusto que la versión SL y no se siente tan barato como la versión anterior. El peso del FB150 ha incrementado unos cuantos gramos en relación a la versión SL. El tamaño del LED no ha cambiado prácticamente, pero sí el diseño. Se pasó de un diseño cuadrado con bordes redondeados a un LED directamente circular. Otro cambio en comparación a la versión SL ha sido el sistema de enfriamiento. En primera medida se colocó el ventilador en la parte inferior, tal y como la nueva versión del Upshort 300C. Luego, y realmente lo más importante es que el sonido que genera es prácticamente nulo a comparación de la vieja versión SL 150, que su ruido era bastante molesto. Y por último, ahora el ventilador es amarillo. Y nada, es amarillo. Ha cambiado por completo el sistema de agarre para el stand por uno muchísimo más seguro, por sobre todo cuando se trata de colocar la luz en posición vertical para tomas desde arriba. El sistema de agarre de la línea SL 150, o sea el anterior, está diseñado para ajustarse correctamente en un pin 5 octavos de los que generalmente vienen en los stands livianos, con esas rojas de 1 cuarto o de 3 octavos. Por lo que si tienes un C-Stand o cualquier tipo de stand de los denominados de video que vienen con un 5 octavos más grande, se podrá ajustar seguramente, pero quedará torcido o inclusive poco seguro. Por sobre todo si quieres colocar en algún stand alto o tipo overhead. En el caso del nuevo FB150, el sistema que tiene de agarre está diseñado para quedar firme en ambos tipos de pin y además es posible cambiar la orientación de la luz, ya que cuenta con este nuevo sistema. Al contar con un tornillo grande y un sistema dentado con una goma en el medio, se puede ir ajustando la posición de la luz prácticamente en cualquier posición sin que quede flojo como el sistema plástico de la versión anterior o de DSL 150. Otro punto que ha cambiado completamente es la parte trasera, ya que cuenta con perillas mucho más grandes y obviamente las nuevas opciones para el flash. También incluye un pequeño adaptador en la parte inferior del cuerpo de la luz para poder agregar una sombrilla como difusor o bien para hacer rebotar la luz. Si bien no es parte del kit, mis amigos de Godox me han enviado para probar el nuevo controlador X2T para Nikon y así poder controlar la luz desde la zapata de la cámara. La construcción en general es decente y la verdad es que yo no tengo una muy buena experiencia con los transmisores de flash X-Pro TTL, ya que he tirado a la basura unos tres porque dejan de funcionar de forma aleatoria. Pero en el tiempo que he utilizado esta nueva versión realmente no me he encontrado con ningún tipo de problema y lamentablemente sólo se puede controlar las opciones de flash y no las de luz continua, por lo que si quieres controlar las opciones de la luz tendrás que utilizar uno de los controles remotos pequeños. Luego, en comparación con el viejo radio, tengo que decir que la disposición de la pantalla es realmente incómoda, por sobre todo si uno trabaja con un trípode, ya que hay que agacharse hasta quedar en el nivel del display. Pero, por otro lado, al tener una zapata superior para otro flash, permite no perder ese espacio y así poder tener un speedlight sobre el radio. Algo bastante interesante, por sobre todo para los socialeros. Ahora vamos a lo que todos estaban esperando, la utilización y la parte técnica del equipo. Al contar con montura Bowens, para un fotógrafo significa que todos sus accesorios y softbox serán compatibles con esta luz y para los videógrafos y cinematógrafos, la montura Bowens es el estándar para los modificadores, por lo menos del rango de precio de esta luz. Por lo que, en relación a modificadores, tanto los de fotografía como los de vídeo, van a ser compatibles. En cuanto a su potencia como monolight o luz continua, el Godox FB150 tiene al 100% a un metro de distancia, 12.000 LUTs, con un CRI más 96.95 en la versión Daylight o 5600K. Con la perilla de la derecha, podremos cambiar la potencia de la luz en incrementos de 1%, y algo interesantísimo es que se puede ir del 0% al 100% cuando su versión anterior, o la SL150, es en incrementos también del 1%, pero a partir del 10%. Siempre estando en la opción de luz continua, si presionamos la perilla de la derecha se activarán las opciones de efectos OFX. Cuenta con 8 efectos como tormenta, TV rota, foco descompuesto, que pueden seleccionarse moviendo esa perilla, y con la perilla de la derecha podremos cambiar la intensidad del efecto. Agregarles efectos a las unidades es una nueva tendencia que vienen utilizando todos los fabricantes de luces, y está bien, seguramente alguien podrá servirles, aunque por lo menos en esta luz la única contra que tiene es que uno tiene que recordar, por ejemplo, que el efecto 5 es el efecto de foco roto, y el 2 es otro. Presionando el botón LED y que tiene un rayito, se cambiará la opción de flash, y acá es donde tal vez trataré de ir un poquito más profundo. Se cuenta solamente con una potencia de 1 octavo a 1,1. A diferencia de los 1,128 y 1,1 que puede tener un speedlight. Y voy a hacer un paréntesis, para los que tal vez no sepan mucho de esto, pero esta es la fracción de potencia que puede tener el flash, siendo 1,1 a todo poder, y una parte de 128 para la menos potente, o sea, 128 veces menos que a full power. Se utiliza en formato de fracción y es inversamente proporcional porque es más fácil de leerlo así. La opción de flash nos va a permitir disparar a toda potencia o en fracciones hasta 1 octavo de su potencia máxima. Potencia que, para ser honesto, no supera la de un speedlight. Con la perilla de la derecha es que podemos cambiar la potencia del destello del flash yendo de 1,1 a 1 octavo. Y presionando la perilla de la izquierda podremos agregarle una luz de modelaje yendo de 0% al 100% de potencia que tiene la luz. Los flashes que tienen una luz de modelaje como el AD600 PRO, cuentan con una lámpara incandescente que es la que da el destello y una de LED que sirve justamente como de modelaje. En el Godox FB150 no se cuenta con lámparas incandescentes, por lo que es el mismo LED el que se transforma en un flash y además en luz continua. La luz de modelaje es una luz que nos servirá, por ejemplo, para poder hacer foco correctamente y al disparar el flash, la luz de modelaje se apagará y disparará el flash. Por lo que puede ser un poco incómodo si tenemos la luz de modelaje al 100% y disparamos el flash a full power. El flash de este dispositivo se puede sincronizar a altas velocidades, como por ejemplo 1 sobre 8000 segundos, lo que significa que si se quiere hacer fotografía en altas velocidades podrá realizarse sin problemas. Solo recuerda que no tiene mucha potencia el flash y necesitarás disparar en ISOs muy altos o con ópticas muy luminosas. Yendo de lleno a la potencia y comparación de esta luz con otros equipos de la misma marca, lamentablemente todavía no tengo un light meter, por lo que mi medición será ojímetro y no será tan precisa como con un light meter. Comparando el Godox FB150 con el Godox SL 150. La potencia de la luz es bastante parecida con la gran diferencia que el FB150 puede arrancar desde el 0 y el SL desde el 10%. Aunque no lo crean, es algo muy pero muy útil para todo lo que es fotografía o vídeo de producto. Con respecto a la opción de flash, el FB150 a full power lo he notado un poquito más bajo que el 1.1 que da un speedlight y realmente ni he perdido mi tiempo en hacer comparaciones con el SB600 Pro. Entonces, ya para ir redondeando, vamos a ir a los puntos negativos que le encontré. La potencia del flash no justifica el peso y el tamaño de todo el equipo. No cuenta con la posibilidad de utilizar baterías B-mount, por lo que para trabajar en exteriores esta luz va a ser un poco complicada o pasa a necesitar un cable muy largo. La rosca de ajuste podría ser una palanca metálica en vez de un tornillo. El transmisor X2T solo controla la opción de flash y no podrás controlar nada relacionado a la luz continua. El flash no es TTL y esto sí es una contra muy grande. Pero no todos son puntos negativos, así que vamos a los positivos. La construcción de esta luz es realmente muy pero muy buena. El poco ruido que produce sus ventiladores es vital para trabajos como por ejemplo videos de YouTube. El sistema de ajuste es más robusto y preciso. El botón de desenganche de los modificadores realmente es el más cómodo en relación a sus antecesores e inclusive a luces más costosas como el Aptor 300C. Los controladores y el screen son bien grandes y más cómodo. Poder controlar varias luces con el mismo control inclusive de modelos anteriores lo hace realmente muy interesante y el flash al poder sincronizar en velocidades altas hace que sea algo interesante. Para ser honesto la balanza se inclina mucho más por los pro que por sus contras. Entonces la pregunta que todos esperaban comprando el FB150 y en el caso de que no tenga un flash ¿me ahorro el flash? La respuesta es no. O por lo menos hay una pequeña excepción. La realidad es que con la potencia que tiene el flash, la limitación en cuanto a la poca configuración que se puede dar, o sea que no se puede bajar hasta menos de un octavo, el tener que depender siempre de estar conectado a la electricidad y el de no tener un sistema de batería como otros flashes y por sobre todo su tamaño y peso hace que realmente no reemplace un flash o un speedlight en ninguno de los aspectos. Ahora, ¿cuál sería la excepción? Bueno, si lo que necesitas es un flash adicional o si lo vas a utilizar en escenarios controlados donde puedas alimentarlo con electricidad y su peso y tamaño no es algo que te importe, entonces es una excelente opción para vos. Otra alternativa sería si realmente necesitas una luz de 150 watts y tener adicionalmente un flash realmente eso lo hace perfecto. Siento que este es un paso muy importante por parte de Godox al entregarnos una luz continua que puede trabajar como flash, pero no al revés y que el panorama que se puede abrir de acá a un futuro no muy lejano conociendo a Godox hace que la espera a nuevas versiones sea algo súper entusiasmante. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final de este vídeo. Si te ha gustado dale un like y considera suscribirte a nuestro canal en el caso de que no lo hayas hecho. Eso ayudaría mucho más de lo que te imaginas. Chau, lávense las manos, tomen distancia y nos vemos en la próxima. ¿Qué haces Tri Tri? Si me mandas una docena de empanadas, todas capricias. Y mándame chipada, dale. Ok, no es para allá, era para allá. Que mis amigos de Godox me enviaron para probar. Y otra vez, dice uno, estamos haciendo dedo. Dale, dale. ¿No estoy escuchando eco o me parece un... Terminé. ¿Qué le parece el Pac-Man? Está bueno. Llegaron las empanadas. Chau. Un musical. Un musical. Un musical. Hora qué le parece el Pac-Man. Un musical. Un musical.